Eh, siéntate por favor. Toma asiento. Exacto, buenísimo. Ah, como no. Bueno, lo que vamos a hacer son preguntas. Esperate. Que nos vamos a hacer entre todos los panelistas y yo. Bueno, ¿quién empieza? Yo. Bueno, ¿cuándo naciste? El 12 de enero de 1992. Muy bien. ¿A qué jugabas cuando eras chiquitito? Al fútbol, no. No jugabas otra cosa. ¿Siempre? Sí. ¿Y si no eras jugado al fútbol? O sea, no, nunca te imaginaste. Estaría agarrando una pala, parece. Claro. En el estudio y luego atrás. ¿Alguna anécdota en la escuela? ¿En la escuela? Y que una vez le pudo un zapatillazo a una chica. Ah. Sin querer. Y la zapatilla de otro chico, cuando nos llamó la directora, se tuvo que cortar el pie para decirle por qué sabía sacar la zapatilla. Ah, sí. Se hizo avisarla con una lincheta en un tajo. Ah, me lo saqué por eso, me dijo. Medio personaje. Ah, bien. Yo sabré. ¿Y acá venías a la noche? Sí. Sí, fue comercial a la noche. Ah, bien. ¿Y eras tranqui o eras medio...? No, no era tranqui. Ah. No hacía nada, pero era tranquilo. Ah, tranquilo. No, no sé, no tengo. ¿Mirás películas? Sí. ¿Alguna favorita? No, me gustan todas, todas. ¿Y Amanecer? ¿Qué búsculo? ¿Te gusta? Sí, está bueno. Muy bueno. Mirá, ahí está mi segundo novio. ¿Sí? ¿En serio? ¿No me dejó? ¿Y él sabe que es tu novio? Ya voy a la verdad. Voy a esperarte también que vos sos milagro. Ah, yo también me permite porque yo no sabía. No, en serio. En serio. O sea, todos saben, pero antes vos no sabía. Ahora te enteraste. Ahora ya sé. Muy bien. Y alguno de ustedes, ¿quién eres? ¿Haztele una pregunta? ¿Qué sentí cuando? ¿Hacía un gol y la hinchada sería de festeja o sea bien? Está bueno, está bueno. Te pone contento. Ver a tus amigos, todo. Te imaginaba que nada, tu amigo y tu familia. Por ahí no pensar tanto en la gente sino en eso y la verdad que está muy bueno. ¿En qué jugador te reflejamos? En fútbol. En fútbol. Trato de mirar. Está difícil, pero trato de mirar para ti. ¿Cómo te llevas con el resto de tu compañía? De tu jugador. Bien. Muy bien. A pesar de la diferencia de edad, porque hay muchas edades, yo amo todo muy bien. Mirá. Todos somos de Colón. ¿Tenés algún fanatismo o alguien que te guste cómo juega más en Unión? No, mira, igual tiene buenos jugadores, pero no sé. 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 Algo debo estar haciendo mal. Nada más. Un animal favorito, ¿verdad? Un animal favorito, ¿verdad? Gracias. Sí, doctor. Ah. Mirá, tenemos algo común, ¿sabes? O sea, ya nos podemos casar. ¿Y cómo te imaginas tu vida, o sea, dentro de cinco años? Espero que no es loca, y nada, ya con una vida. Conmigo. Con vos y mejores. Tranquil. Claro. Con muchos perros. Claro. ¿Vos sabés qué es? Que una buena mansión. También. Yo voy a enviar, no te hagas problemas. Ah, claro. A lo mejor te mantengo. ¿Tambás cómo volárselo a vos, bro? ¿También? También, pero no sé. Estaría bueno ir a Hollywood. ¿También? Pero, vamos a hablar con la idea. Ahí quiere. Ahí está. Nada. Y, bueno. Gracias a todos. Esperá, yo quiero hacer algo. Quiero que me regalen algo. Acá no tengo nada. Mirá, mirá, está acá. ¿Verdad? Esperá. Creo que me trajeron y va a dar una. Sí, gracias. No sé si te va a gustar, ¿verdad? A ver. No sé si te va a gustar, ¿verdad? No sé si te va a gustar, no sé si te va a gustar, pero... Bueno, vos podés, pero con tal un regalo tuyo. Igual, yo te lo traje. Si no, me lo derrís, no hay problema. No, no. Mira, ¿me la podés filmar? Sí. Tiene que tener la cantidad, ¿no? Claro, claro. Claro, pero vos debés tener la recancha. No, 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 no. Si fuera un poco más que la otra, te lo traje bueno. Ah, está bien. No, pero ¿lo vamos a soltar con el resto de las que se trata? ¿Tuviste alguna relación con alguna fan? No, he conocido, sí. Por ejemplo, como a ella, que me hicieron hacer una foto y yo me hicimos amigos, pero así, relación, no se puede ver. ¿Y fue lo que pasó a usted? Gracias. Ah, lo sabes. Pero bueno, gracias. 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 Gracias.